Pablo Valentín nació en México-1972. Ha participado en varias telenovelas y series cómicas como Vecinos en el 2005 junto a Darío Ripolli y Eduardo España. RBD, La Familia en el 2007 junto a las cantantes Anay y Dulce María. También estuvo en la telenovela de 2008 Un Gancho al Corazón junto a Sebastián Rulli. Dana García y Raúl Araiza. En 2009 se integró al elenco de los exitosos Pérez junto a Jaime Camil. Ludvika Paleta y José Ron. También participó en la serie Los Simuladores. En el 2010 antagoniza en la telenovela Para Volver a Amar junto a Alejandro Camacho. Rebeca Jones y Sofía Alexander. Y en el 2011 tuvo una participación especial en la telenovela La Fuerza del Destino. ¡Oh! No. Gracias.